¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? Hola Masi, es que hoy ha salido mi juego favorito y no tengo el dinero suficiente para comprarlo ¿Has probado a comprarlo en G2A? ¿G2A? ¿Qué es eso? Pues mira, G2A es una página web en la que puedes comprar juegos mucho más baratos que en cualquier otra tienda Tienes el enlace abajo en la descripción Hazme caso, compra tus juegos más baratos en G2A y ahorra mucho dinero Muchas gracias Masi, a partir de ahora ya sé dónde comprar todos mis juegos ¡Buenos días mundos! ¡Aparece un nuevo día en la ciudad de Platón DJ! ¿Qué está ocurriendo en mi casa? Escucho como un montón de ruidos, pero... ¡Jay, pero qué haces! ¡Eh tío, esto no puede ser que te te acuerdas! ¡Jay, un momento! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué has entrado? ¡Y suma también! ¡Te gusta el agua Masi, estoy muy feliz! ¡Eh no! ¿Por qué estás perdiendo agua? ¡No, no! ¡Mi alfombra! ¡Mi habitación! ¡Tienes un poquito de agua Masi! ¡Marsha, pero... ¿Qué ha ocurrido en Paw Patrol? ¿Por qué habéis entrado aquí dentro de mi casa? Oye, ¿me podés quitar el agua por favor? ¡Suma! ¿Qué haces con la puerta? ¿La vas a romper a este paso? ¡No, mi puerta! ¡Tienes que ver, tío! ¡Pero es un poquito de agua hermano! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¡No entiendo nada! ¡Estáis locos! ¡Pero por favor, deteneros ya! ¡Pero cómo que vaya troleado! ¡Pero oye! ¡Quitadme el agua, chicos! ¡Hasta luego! ¡Pero oye, Paw Patrol! ¡Vení aquí! ¡Quitadme el agua! ¡Me habéis destrozado mi habitación! ¡Oye, chicos! ¡Pero mirad! ¡Ahí se va Zuma! ¡Ahí se va Chase! ¡Y Marshall también! ¡Me han troleado la casa! ¡Me han dado un susto de muerte! ¡Y me la han llenado de agua! ¡Me han roto los cristales! ¡Madre mía! ¡Me la han liado muchísimo! ¡Esto no puede quedar así! ¡Ellos me han troleado! ¡Así que yo me tengo que vengar de ellos de alguna forma! ¡Así que chicos y chicas, por favor! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡Horaís more! ¡Le suscribí al canal! ¡Para ver y comentar la palabra ansiedad! ¡Si queréis que trolee a mis amigos de la Paw Patrol! ¡Bien! ¡Momento! ¡Hablando ahora de ansiedad! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Claro que sí! Vale, creo que puedo ir a la tienda de disfraces de la ciudad de Platonavilla y buscar un disfraz de ansiedad de Intensa 22. Vale, les voy a agarrar por aquí todo el dinero que tengo ahorrado para gastármelo en un disfraz. No pasa nada. Tengo... ¡Madre mía! Tengo muchísimos dólares. Bueno, esto ya lo arreglaré después. Pero es que ahora mismo no tengo bloques para quitar el agua. Ay, espero que mi casa no se inunde. Vale, voy a ir a la tienda de disfraces a buscar disfraces de Intensa 22. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gotera! Chicas, ahora vuelvo. Tengo que vengarme de la Paw Patrol. Voy a trolearles hasta ahora. Vale, espero que como ya ha salido la película de Intensa 22, tengan algún disfraz a la venta en la tienda de disfraces y así pueda trolear a mis amigos perrunos de la Paw Patrol. Que no sé por qué han entrado a mi casa y han empezado a liarla muchísimo. O sea, es que me han metido un susto de muerte. Y yo no sé qué es lo que querían conseguir. Pero bueno, ahora tengo que vengarme. Así que vamos a trolearlos a los tres. Y es por ello que quiero trolearlos siendo una emoción de Intensa 22. Por ejemplo, pues Ansiedad, que es como una de las protagonistas. ¡Vamos a la tienda! ¡Hola, buenas, señor payaso! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, buenas, buenas, buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? ¡Estamos! ¡Muy bien, muy bien! Con ganas de trolear y de pasármelo bien, señor payaso. Mire, disculpe. Hace poco tiempo salió la película de Intensa 22, la de las emociones, ¿no? Y a lo mejor aquí en la tienda de disfraces, que tenéis un poco de todo, ¿tenéis algún disfraz de Intensa 22? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pues como costo! ¡Tenemos un disfraz muy especial! ¡¿En serio?! ¡Sí, sí, para, para! ¿Y de qué es el disfraz, señor payaso? ¡Ansiedad! ¡Ese es perfecto! Justamente el que estaba buscando. Vale, pues aquí tengo dinero. ¿Cuánto cuesta, señor payaso? ¡Es baratito, baratito, baratito! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡Bueno, vale, da igual! ¡Tiene funciones especiales! ¿Cómo que? ¡Tiene funciones especiales! Vale, pues a ver... Son 96, 97, 98, 99 y 100. Vale, aquí tiene 64 dólares y 36 más. Que eso hace un total de 100 dólares. Madre mía, me he gastado muchísimo. ¡Perfecto! ¡Venga, está arriba! ¡Arriba! ¡Vale, perfecto! ¡Muchísimas gracias, señor payaso! ¡Hasta luego! Madre mía, me he gastado 100 dólares en un disfraz de ansiedad de Intensamente 2. Y ahí está su kit, su caja. Ahí está la cara de ansiedad. Vale, vamos a abrir esto a ver qué nos encontramos. ¡Uh! ¡Mire, mire, mire! Esto creo que es todo el traje y ahí tiene las funciones especiales. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos comprado. A ver, aquí tenemos el pelo de ansiedad, el cuerpo de ansiedad, los pantalones de ansiedad, las botas de ansiedad, control de emociones y la voz de ansiedad. O sea, con esto podría controlar las emociones de la Pau Patrol. Esto va a ser increíble, chicos. Vamos a colocarnos el disfraz de ansiedad y comienza el trolleo. ¡Vamos allá! ¿Qué ganas tengo de trollear a la Pau Patrol? Dos mil años más tarde. ¡Ay! ¡Ay! Madre mía, de verdad, casi no entro dentro de este disfraz de ansiedad. Es que creo que me queda muy apretado. ¡Oh! Madre mía, sí que soy igualita que ansiedad, la de intensamente dos. Eso sí, la verdad que soy un poco más grande porque si no, no me cabe. Básicamente, soy como una persona normal, pero soy ansiedad. Y encima aquí tengo el control de las emociones y encima tengo la voz de ansiedad. Ahora eso lo tengo que practicar. A ver, ansiedad sería algo tan así. Hola, soy ansiedad. ¿Qué tal? Vengo aquí a la torre de la Pau Patrol para ayudaros un poco a controlar. Vale, creo que eso es perfecto, chicos. Con esto podré trollear a la patrulla canina. Bueno, hasta luego, señor payaso. Adiós, adiós, señor payaso. Gracias por este disfraz. Hasta luego. Vale, chicos, tengo que ir practicando porque ahora voy a tener que trollear a la Pau Patrol. ¿Funcionará todo esto que me he comprado? Yo creo que sí. Y encima voy a vengarme de ellos provocándoles emociones muy diversas. Por ejemplo, a uno lo voy a poner furioso, a otro lo voy a poner triste, a otro lo voy a poner ansioso. Va a ser muy divertido. Eso sí, espero que tengan a trollear a la Pau Patrol porque si no, a lo mejor me he comprado ese disfraz para nada. Pero vamos para arriba. Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. Vale, Maxi, a ver, piensa. Eres ansiedad, eres una emoción de intensamente dos, ¿vale? Métete en el papel, venga. Uno, dos y tres. Vale, estoy aquí. Hola, 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 amigos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, sí, hola, soy yo. Eh, ansiedad de intensamente dos. Hola, hola, ¿cómo estáis? Sí, es que, perdonad, pero es que he visto que aquí hacéis muchas misiones y que estáis todos muy bien coordinados. Pero a lo mejor podríais estar mejor coordinados. Y entonces he dicho, oye, voy a echarles una mano. ¿Qué os parece, chicos? No, está poniendo nervios, hermano. No, sí, 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 claro que sí, claro que sí, porque mira, a lo mejor, si yo vengo por aquí y pongo esta misión y luego la fallé, ¿qué pasaría? Ay, perdón, creo que, creo que, creo que, creo que le ha liado un poco, a ver, vale, ahora voy a provocar que Marshall tenga furia. A ver, toma, ahí está, vale, ahora Marshall se va a poner furioso, vale. Y que Zuma se ponga con miedo, ahí está, y que Jay se ponga con ansiedad. Pero ya está, eh, perfecto. Ya dejé de tapar todo. El sonido me da mucho miedo, tío. Lo siento, lo siento mucho, chicos, no quiero tocar cosas. ¿Y qué pasa si toco esto? No, déjate quieta, deja de tocar todo. No tienes que estar aquí, tienes que irte. Vale, pero no, 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 estoy furiosa, por favor. ¿Y qué te ocurre? ¿Qué te ocurre, Zuma? No, 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 no te acerques a mí, tío, ¿no? Que me das mucha miedo, tío. Pero, ¿por qué si yo, yo no soy mala, yo soy ansiedad, yo solo quiero, solo quiero protegeros, chicos? Te voy a poner a cuatro, tío. Oh, no, no, pero... Sí, eso es verdad, ¿qué va a ser? Yo quiero estar aquí, que estás tocando cosas que no tienes que tocar. Eh, perdón, perdón, la verdad que lo he hecho sin querer, eh. Para, ya está. Ay, vale, vale, pero no, no te enfades. Me da mal, tío, me voy a... No, pero, oye, Jay, no, pero... Ay, yo tengo mucho miedo, tío, yo voy a saltar por aquí, tío, voy a saltar por aquí. No, no, un momento, un momento. Ahora voy a pasar a Zuma, que sea alegría. Ahí está. Me encanta la vida, tío, qué bien, tío. Es que bien, sí, a mí también me encanta la vida, porque la vida hay que disfrutarla, ¿no? No, pero, oye, ten cuidado. ¿Por qué Jay se ha ido? Está ahí en la fuente y Marshall se acaba de lanzar y estoy un poco, estoy un poco preocupado. Vale, y ahora voy a pasar a que Marshall sea tristeza. Ja, ahí está. Hola, hola, Marshall, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola, Marshall. ¿Qué, qué, qué te ocurre? ¿Estás? Estaba pensando. Estaba triste, pero... Si uno no duerme suficiente, si estás no va a poder seguir haciendo... Tranquilo, Marshall, no estés triste. Creo que... Marshall, yo creo que a lo mejor, lo mejor que podrías hacer es echarte aquí una sientecita, ¿vale? Deberías descansar un poco, Marshall. Pero hay tantas visiones por hacer. No, Marshall, vale, sí, la verdad que hay muchas visiones que hacer, pero estás un poco triste, anda, no pasa nada. Yo estoy a dormir. Y ahora voy a transformar a Chase para que sea desagrado. Ven aquí, Chase. A ver, desagrado. Ahí está. Perfecto. Pero el pobre Marshall se lo está descansando un poco porque tiene que hacer muchas visiones después. Y si no descansan luego no va a poder hacer las cosas bien. Hola, Zuma, hola. A Zuma se está divirtiendo mucho. Chicos, vale. Ahora voy a transformar a Zuma para que sea aburrimiento. A ver, ahora es... Ahora Zuma es aburrimiento. Y ahora voy a transformar a Chase también para que sea envidia. Ahí está. Tío, oye, levántate que yo quiero estar ahí, tío. Este ascensor va muy lento. Tranquilo, Chase, mira, si quieres puedes estarte en este cojín. Hay otro exactamente igual aquí. Tío, tío, porque ese sitio es el más cómodo de ese mes a ver. No, pero este día siempre es feliz. ¿Qué le ocurre a Zuma? Hola, Zuma. Qué aburrimiento. Déjame. La vida es un poco aburrida. No, pero... Oye, deberías de dejar de subir y dejar de acesor porque a lo mejor lo puedes estropear. Y como estropeas el acesor, luego no vamos a poder acceder a las misiones. Qué aburrimiento. Este ascensor es demasiado lento. ¿Esto es lo que tienes, tío? Sí, es muy aburrido. ¿Te gustan mis pelos? Gracias, muchas gracias por haber cumplido, la verdad, Chase. Bastante aburrido, tío. Tendrías que hacer terminar. Voy a empezar a Chase para que sea vergüenza. Ahí está. En fin. Voy a darme una vuelta a ver si veo algo entretenido. No, 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 no me mires. No me mires. Pero, ¿qué ocurre, Chase? Porque ahora no te puedo mirar, pero sí. Estás muy bien, eres un perro de policía. Pero, oye, no te hagas vergüenza de mí. No, 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 no. ¿Qué me voy a hacer? No, pero, ay, Dios mío, que se me escapa. Chase, vuelve un momento, que quiero una broma. Chase. Dios mío. Suma, ¿dónde está? Ay, Dios mío, Suma era aburrimiento. Qué aburrimiento. Suma, ven aquí. A ver, un momento. Voy a ver si me da el aire para quitarme el aburrimiento. Bueno, le voy a quitar, a ver. Espera, ¿me queda alguna emoción por probar? ¿Qué haces tú? Ya las he probado todas, creo. Estoy aburrido. Suma, a ver, tranquilo, voy a desactivar. Ahí está, ahí está. Bastante aburrida. Hola, Suma. ¿Qué pasa, tío? Hola. ¿Qué estás haciendo con nosotros en la torre? Ven para aquí. Tengo que enseñarte una cosa, Suma. Es un poco raro, tío. Creo que he estado bastante extraño, tío. Sí, sí, te lo puedo explicar. Oye, ¿quién ha puesto ese agua? Venga, vamos para arriba. ¿Puedes darle más velocidad al asesor? Es que lo han modificado y subía muy lento. Un segundo, hermano. No te preocupes, tío. Quizás esto era demasiado rápido, pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Marshal! Tranquilo, Marshal. No esté más triste. A ver, desactivar. Ahí está. Perfecto. Hola, chicos. Te he visto las lágrimas de Marshal, hermano. Son muchas lágrimas, tío. ¿Qué haces? Vale, a ver, chicos. Hacedme caso un momento. Tío, como muchas ganas de llorar todo el rato. Ya veo, Marshal. Tienes que encontrarte un poco, tío. Lo siento. Yo realmente soy... ¿Por qué no? Soy Marshal. ¿Eh? Era un troleo... Ay, espérate, que tengo que desactivar aquí. Sí, espérate, que desactivo. Ahí está, perfecto. Chicos, era todo un troleo. Era una broma. Sí, tío. ¿Qué, qué, qué te ha pasado, tío? ¿Cómo que era una broma? Que os he troleado con un disfraz de ansiedad. Y con ese control de las emociones, os he troleado. Y os he puesto triste, alegre, furioso, aburrido, avergonzado. ¿Pero cómo te aperezas? Eso, tío, con un mando. ¿Qué sentido tiene, hermano? ¿Qué me he deshidratado por llorar? Es un mando, pues, que controla las emociones de los demás. ¿A qué tan chulo? No, pero no se enfadís conmigo, chicos. A ver, eh, alegría, alegría, alegría. Bueno, no pasa nada, queridos. Claro que no pasa nada, chicos. Hoy he troleado a la Pau Patron disfrazado de ansiedad de Intensamente 2 en Minecraft. Y ahora todos estamos alegres. ¡Yuhuu! Ay, ay, ay. ¿Por qué me pegas, Marshall? Oye, que creo que a Marshall no le funciona. ¡Marshall, no! Ay, Dios mío, que Marshall no está tan alegre. Bueno, chicos, eh. Nada, vamos a divertirnos un poco, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!